Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal, después de tanto tiempo. Bueno, hoy os traigo, como el título dice, un haul de mi primer pedido a Sigma. Y una noticia es que hace unas semanas atrás fue mi cumpleaños y bueno, me regalaron una videocámara. Así que a partir de ahora los videos que haga serán con mejor definición y lo veréis todo mejor, que eso siempre viene bien. Bueno, como ya os digo, es mi primer pedido quizá MAC, son brochas sueltas, tres en concreto. Y bueno, me vino con esto y adentro ha cambiado el regalo. Te viene la tarjetita esta y adentro había esta brocha, la de eyeliner, la 05. Esa es 5. Vale. Y el tamaño de viaje, ¿vale? Pequeñita. Luego, la primera brocha que me compré fue la F80, ¿vale? La de base. Granita, tupida. Pensaba que iba a ser más fuertecita o más tupida, pero bueno, está bien. Me gusta muchísimo como difumina todo y la verdad que es una pasada. Y bueno, es esta, a ver, es que aún no controlo mucho. Vale, y es así. Hay que disfrutar. Poder enseñarlos con los números y todo. Vale, la otra que me compré es para difuminar, ¿vale? Bueno, todo para difuminar. Una sombra en concreto. Y esta también la usan mucho para lo que es el corrector, ¿vale? Yo para corrector aún no lo he usado, pero bueno, nunca está de más, ¿vale? A ver, espérate. Así. Y así. Es así, ¿vale? Es como así... No sé cómo se dice. Ahora no me sale la forma. Vale. Y la última que me compré es la tipo boli, la E30, ¿vale? Y es así. ¿Vale? Tipo boli. Y esta va ideal para hacer la... Para marcar la cuenca del ojo, la V, externa, etc. La verdad que la primera impresión de las tres me encantan. Súper, súper, súper suaves. Y la verdad es que no son caras, ¿vale? Por la calidad que tienen, son muy buenas. Y me encantan. Y voy a hacer más pedidos. Ya poco a poco iré haciendo lo que cuando las lave y aún así me... Lo que me sigue pasando es que me sueltan pelo. La F80 y la E30, la E40, me sueltan pelos. Pero bueno, tampoco es gran cosa. Supongo que... Yo que sé, que no me sueltarán mucho más. Si no se me va a quedar calva. Y nada, estoy súper, súper contenta con este pedido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.